La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Cantan para ti las bestias del campo, reflejan tu poder. Hoy quiero cantar, hoy quiero levantar mis manos a ti, a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz y el amor de Dios, nuestro Padre, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, esta Eucaristía la ofrecemos por todas y cada una de nuestras intenciones personales. Por las intenciones que surgirán en nuestra diócesis a partir de esta gran celebración del centenario de nuestra diócesis de San Cristóbal. Pido al Señor por las intenciones del tercer sínodo diócesano de nuestra iglesia local. Pido al Señor por todos los laicos, los fieles, los sacerdotes, obispos, por todos aquellos que hemos participado y aquellos que hemos orado desde los hogares por esta celebración de nuestra diócesis de San Cristóbal. En acción de gracias al Señor por permitirnos celebrar, cumplir 100 años, caminando en espíritu y verdad. Encomendamos también las intenciones de todos y cada uno de ustedes, sus intenciones personales, particulares. Por la gran noche de luz que se celebrará el 29 de octubre, aquí en Radio Natividad. Por el segundo aniversario del presbítero Ramón Contreras Buitrago. Por un año más de vida de nuestra servidora y amiga Eva Cuberos. Que el Señor le bendiga y le dé mucha salud a la señora Eva. Por la salud de todos los enfermos, en especial de Zayda Cárdenas, Gonzalo Nadales, Pablo César Sánchez Rojas. Por el Padre César, pedimos por la salud de la señora Nancy Parada. Por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Petra López, 11 años de su partida. Aldo Vinicio Ávila Sánchez, 12 años. Por la intención de su madre, hermanos e hijos. Por el eterno descanso de Ana Rita, Alejandra, Casilda, Gregorio y Luis Pérez. Por Milton Parra, Alirio Vivas, Adela Méndez, Luis Ramón Pernía. Queridos hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos ahora humildemente nuestros pecados. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad Oremos Te pedimos Señor que tu gracia nos inspire y acompañe siempre para que podamos descubrirte en todos y amarte y servirte en cada uno Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Escuchemos con amor y cariño la palabra de Dios Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Yo, Pablo, Apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios les deseo a ustedes, los hermanos y fieles cristianos que están en Efeso, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor y determinó porque así lo quiso que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado pues por Cristo por su sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia con toda sabiduría e inteligencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegará la plenitud de los tiempos hacer que todas las cosas las del cielo y las de la tierra tuvieran a Cristo por cabeza palabra de Dios te alabamos Señor el Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad el Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad cantemos al Señor un canto nuevo pues ha hecho maravillas su diestra y su santo brazo le han dado la victoria el Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad el Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel el Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad la tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor el Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad cantemos al Señor al son del arpa suenen los instrumentos aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey el Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad ale, alelyluja ale, ale, luxa ale, ale, luxa ale, luxa ale, luxa ¡Aleluya! 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 ¡El Señor esté con ustedes! Lectura del Santo Evangelio según San Lucas ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley Hay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron Pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro Por eso dijo la sabiduría de Dios Yo les mandaré profetas y apóstoles Y los matarán y los perseguirán Para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas Que ha sido derramada desde la creación del mundo Desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías Que fue asesinada entre el atrio y el altar Se los repito, a esta generación se le pedirá cuentas Hay de ustedes, doctores de la ley Porque han guardado la llave de la puerta del saber Ustedes no han entrado Y a los que iban a entrar les han cerrado el paso Luego que Jesús salió de allí Los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente Con muchas preguntas Y ponerle trampas Para ver si podían acusarlo Con alguna de sus propias palabras Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por estas palabras del Santo Evangelio El Señor perdone nuestros pecados Amén Queridos hermanos y hermanas en el Señor Durante estos días hemos escuchado En la liturgia de la palabra A Jesús Que nos da advertencias Advertencias ante actitudes De los fariseos De los doctores de la ley Quienes Deberían Estar más cerca de Dios Porque Son quienes Administran La sabiduría Y el amor de Dios Sobre el pueblo Sobre todos los fieles Y por eso El Señor cuando nos dice A esta generación Se le pedirá cuentas Por supuesto que no se refiere A aquella generación Se refiere también A la nuestra Porque Porque nosotros Los sacerdotes Obispos Religiosas Los laicos comprometidos Todos somos aquellos que Llevamos delante El Evangelio La palabra de Dios Y Ver la La actitud de Jesús Es una actitud de advertencia Para quienes Creen Tener A Dios Agarrado De la chiva Como decimos ¿No? En el En el lenguaje Quizás coloquial De creer Por el simple hecho De estar en un servicio En la iglesia A lo mejor Con ello Podemos Eh Disimular Nuestra vida interior Nuestra vida Espiritual Que a lo mejor Solamente En apariencias Está Acorde A lo que nos dice El Evangelio Pero a lo mejor En el corazón Puede haber Otra Cosa Que no es En realidad Lo que La vida De un cristiano Puede señalar ¿No? A los demás Y por eso El Señor Advertencia A los Fariseos Y doctores De la ley Que vuelvo y repito Por no partir Un plato Por cumplir Eh Rigurosamente Las leyes Con ello Creen Que se han ganado El cielo O que tienen A Dios Agarrado la chiva Y fíjense Por eso lo que dice Jesús Hay de ustedes Que les construyen Sepulcos A los profetas Que los padres De ustedes Asesinaron Con eso Dan a entender Que están de acuerdo Con lo que sus padres Hicieron Pues ellos Los mataron Y ustedes Les construyen El sepulcro Y para eso Podemos ir O no ir tan lejos Ir al cementerio Cuantos sepulcros Hermosos Bonitos Que son El Digamos Un gesto De homenaje A la persona Que ha fallecido Sea lo que sea Pero merece Algo bonito Porque En cierto sentido Caemos a veces En hacer las cosas Externas Bonitas Que salgan bien Pero En nuestro interior Y en la vida Incluso De quienes están Allí dentro De ese sepulcro A lo mejor Nuestra actitud Nuestro comportamiento Hacia esas personas No ha sido Acorde al evangelio Incluso Cuantos Cuantas personas Les pasa Tienen problemas Con una persona No se hablan La persona Que ya fallece O uno de ellos fallece Tan bueno que era Y como Era buena persona Y yo Este Trabajé con él Yo compartí con él Y a lo mejor Hasta en un buen sentido Se olvida Todo aquello Pero se olvida Es cuando la persona Está dentro del sepulcro Y el sepulcro Que muestra Belleza Que lo quise Que lo amaba Lo acompañaba Que estaba Allá a mi lado Y resulta que Muchas veces Es la apariencia Y eso Luego nos dice El Señor Dice el Señor Hay de ustedes Doctores de la ley Porque han guardado La llave de la puerta Del saber Ustedes No han entrado Y a los que iban a entrar Les han cerrado El paso ¿Qué nos quiere decir El Señor Hoy En esta liturgia Bueno Vuelvo y repito Es una advertencia Pero una advertencia Para que nosotros Quienes Servimos Quienes Tenemos Un servicio En la iglesia Con ello Es una muestra De que Tenemos la llave Del saber Pero a cuantos No les hemos dado No les permitimos A que sirvan Como nosotros Servimos Y nos cerramos La puerta Para nosotros mismos Y le cerramos La puerta Al otro Que tiene Esa buena intención De venir A servir De venir A colaborar En la construcción Del reino De Dios Se le pedirá cuentas Dice el Señor A esta generación De que se nos va a pedir cuentas A cada uno de nosotros De Las veces Que nos hemos cerrado Nosotros mismos La puerta De A quienes Le hemos cerrado La puerta Del saber De las cosas De Dios Pidámosle al Señor Que Celebrando Incluso Esta fiesta Centenaria De nuestra Diosesis Como decía Monseñor Mario No es Un punto De llegada Ni tampoco Es un punto De salida Hemos salido Hace tiempo Y que Ese Caminar Juntos Y ahora Con un nuevo Sínodo En nuestra Diosesis Sea Con ese Sínodo Con su servicio En la iglesia Con El Numeroso Catolicismo Que hay en nuestra Diosesis Sirva Para que Dando Lo que tenemos La sabiduría Abramos nuestra puerta Con la llave que tenemos Y abrirla Porque Otros hermanos A lo mejor incluso Ni nosotros Otros le han cerrado Las puertas A otros hermanos Y nosotros Con toda esta fiesta Que hemos tenido Con este Sínodo Podamos abrirle La puerta A quienes Se sienten Excluidos De la iglesia De nuestra sociedad Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oremos Hermanos A Dios nuestro Padre Por la Santa Madre De la iglesia Para que Siga siendo Fiel En el testimonio De amor De diálogo Y reconciliación Ante el mundo Proguemos al Señor Por nuestros gobernantes Muchos de ellos Y Me atrevo a decir Que todos Forman parte De la iglesia Para que se sientan En la iglesia Y para que El Compromiso Que ha puesto El Pueblo Santo De Dios Sobre ellos Sea Para servir Y para edificar Ese reino De Dios Roguemos al Señor Pero pedimos Señor Pedimos al Señor Por nuestros Obispos Por Monseñor Mario Moronta Juan Alberto Su Obispo Siar Por todos Los sacerdotes Seminaristas Y laicos Para que juntos Caminemos Caminemos En espíritu Y verdad Con la intención De hacer que otros Caminen Con nosotros Y con Jesús Roguemos al Señor Por las intenciones Que hoy hemos Encomendado En esta Eucaristía Roguemos al Señor Te lo pedimos Te lo pedimos Señor Asístenos Padre bueno Y misericordioso Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Señor Danos Sacerdotes Santos Señor Danos Familias Santas Señor Danos Familias Señor Bendice A Venezuela Bendice Al mundo Entero Amén Junto a este altar Vamos a ofrecer El pan Y el vino Se convierte En el cuerpo Y la sangre Del Señor Y es ese Alimento De vida espiritual Para caminar Juntos Quiero Señor Mi vida Ofrecer Como ofrenda De amor Sacrificio Quiero Señor Mi vida A ti levantar Como ofrenda Viva Ante tu altar Pues Para adorar Fue Que yo nací Haz de mí Tu querer Haz lo que está En tu corazón Y que cada día Yo puedo más y más Estar a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado Señor Oren hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y de ustedes Les sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Que el Señor Reciba De tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Acepta Señor Nuestras ofrendas Y concédenos Que esta Eucaristía Nos ayude a conseguir La gloria del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y es necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Por Jesucristo Tu Hijo amado Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú no lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor Él en cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió para ti Un pueblo santo Por eso Con los ángeles Y los santos Proclamamos tu gloria Diciendo Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito es el que viene En el nombre del Señor Oh sana Oh sana Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la difusión de tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Mario Moronta Juan Alberto Ayala Su obispo auxiliar Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admíteles a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Sano José Su esposo Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan Grande cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz de Cristo El Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Dense fraternalmente Un saludo de paz Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo El pecado Todo el mundo Danos la paz Danos 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 La paz Danos Danos La paz Aquí está Jesucristo El Cordero de Dios El que quita El que quita El pecado Del mundo Dichosos Felices Los invitados Este santo Banquete Del Señor No soy digno De que entes En mi casa Pero la palabra Tuya Bastará para El cuerpo El cuerpo Y la sangre De Cristo Custodio y guarde Nuestras almas Hasta la vida eterna Amén Gusten y vean Que bueno es el Señor Dichosos los que lo buscan Les invito a quienes Celebran la Eucaristía En sus hogares Repetir esta oración De comunión espiritual Señor Jesús Tú sabes el deseo Que tengo De recibirte Sacramentalmente También sabes El por qué No lo puedo hacer En este momento Te pido que vengas A mi corazón Te pido que vengas A mi corazón Me bendigas Me bendigas Santifiques mi vida Santifiques mi vida Mi familia Mi familia Y mi país Y mi país Amén Jesús Aquí presente En forma real Te pido un poco más De fe y de humildad Quisiera poder ser digna De compartir contigo El milagro El milagro más grande De amor Milagro de amor Tan infinito En que tú Mi Dios Te has hecho Tan pequeño Y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor Tan infinito En que tú Mi Dios Te olvidas De tu gloria Y de tu majestad Y hoy vengo Llena de alegría A recibirte En esta eucaristía Te doy gracias Te doy gracias Por llamarme A esta cena Porque aunque no soy digna Visitas Tú mi alma Tú mi alma Milagro de amor Tan infinito En que tú Mi Dios Te has hecho Tan pequeño Y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor Tan infinito En que tú En que tú Mi Dios Te olvidas De tu gloria Y de tu majestad Por mí Cada uno en silencio Le da gracias a Dios Por el don de la vida Por la familia Por la familia El trabajo La salud Lo que somos Y tenemos Da gracias a Dios Por hacernos Partícipes De la vida Del reino Por hacernos Partícipes De cada Acontecimiento Damos gracias A Dios Por esta santa Misa En silencio Demos gracias Bueno un día Después de La gran celebración Del centenario De nuestra diócesis Quiero Aprovechar Esta ocasión Como lo decía En la Eucaristía Y la Eucaristía Es eso Agradecimiento A Dios Pero Agradecerle ahora A quienes Han Sido La inspiración Para Hacer un trabajo Arduo Un trabajo Responsable Y por eso Agradecerle Muy especialmente A nuestro obispo A monseñor Mario Moronta De verdad que Podríamos tener Otro obispo En San Cristóbal Pero Monseñor Es especial Y No sé si al decir esto No quiero Menospreciar El servicio Incluso De cada obispo Pero Monseñor Mario Ha sido En verdad Es el lema episcopal Un servidor Y testigo Grandes cosas Muy bonitas Han acontecido En esta celebración Llegar monseñor Y Subir al altar Y el pueblo Aplaudirle Es un signo De cariño De ese amor Que tienen Hacia su pastor A los sacerdotes A nuestro obispo auxiliar Por eso Agradezco A monseñor Mario Por Su trabajo De esfuerzo Por su amor Al Táchira Al pueblo santo De Dios Definitivamente Monseñor Es un Táchirense Sin duda alguna Por eso Felicitarlo A monseñor Y Gracias Por confiar En Los sacerdotes En los laicos Hoy fue una muestra De ello Ver Por ejemplo La vicaría De pastoral Allí bajo El mando Del padre Luis Merchan Y su equipo Es una muestra De que monseñor Confía Monseñor En el saludo A todo el pueblo Era Un saludo De amor De cariño De alegría Y yo En su En su rostro Pues podía ver Me atrevo a decir Que era ver El rostro De Jesús Alegre Por congregar Un pueblo Así que Nos sentimos Muy orgullosos Al padre Luis Guillermo Merchan Su trabajo Incansable Ver al padre El mismo Incluso Subir Traer sillas Limpiar Es un trabajo De amor A la iglesia Y por eso Le felicito A todos los grupos Pastorales A la pastoral Vocacional A la pastoral Juvenil Pastoral Universitaria Y por supuesto Quiero agradecerle Muy particularmente Al voluntariado De caritas Diez parroquias Con su voluntariado De caritas Atendiendo Recibiendo A todas Las delegaciones 165 Voluntarios De caritas Nuestra Directora Nacional Yane Márquez Estuvo con nosotros Nos acompañó Y para ella Era muy emotivo Ver A la caritas De nuestra diócesis Crecer Por eso Aprovecho Y pido Orar por caritas Por ese voluntariado Y Monseñor También le hacía mención Al voluntariado Que hay Que tenemos Incluso Más de mil Voluntarios De las parroquias Para realizar Esta hermosa Celebración Animarles Seguimos Seguimos caminando Juntos Seguimos Anunciando Construyendo El hermoso Reino De Dios Así que A toda la diócesis A toda la diócesis Felicitaciones A todos los que formamos Compartimos 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 En una reunión Le consultaba La posibilidad De poder la diócesis De San Cristóbal Hacer Una campaña Para recaudar Fondos Y hacer llegar Algunas ayudas A este pueblo De tejerías Y bueno Sugerencias De la directiva Nacional De cáritas Ante esta emergencia Es ver que Pues ya en estos momentos Bendito sea Dios Porque no solamente Es el Táchira Generoso Sino Todo el país Ha habido Mucha Y mucha Generosidad Y Sugerencias Yo quiero pedirles Que primero Oremos Para que no hayan Más muertes Por las lluvias Para que cuidemos La naturaleza Cuidemos El no Contaminar Los ríos Porque a veces El producto De estas inundaciones De que se salgan Los ríos Es producto De la contaminación Pero Orar Y Como siempre Lo hemos estado De estar Digamos en alerta Ante alguna Situación De emergencia Que pudiéramos vivir Ojalá no Aquí en nuestra Diócesis O en alguna Diócesis vecina Cuando Mérida Vivió esta Triste situación Táchira Se manifestó La diócesis Se manifestó Y pues Sé que Mas sin embargo Para tejerías Muchos se han manifestado Pero la invitación Esa Que Estemos alerta Ante a cualquier Situación Ya tejerías Ha habido Mucha ayuda Hoy Tenía que salir La directora Yane Márquez A Caracas Precisamente Para resolver Para buscar Ayudas Para apoyar A esta Diócesis Y sermana Que está pasando Estos momentos Difíciles Pero quienes Tengan algún Donativo Incluso algunos Han hecho llegar Tenemos allí La oficina De Caritas De Cesana Allí al lado De Del edificio Nacional O también Pueden hacer Llegar Su donativo A protección Civil Táchira O en su defecto También A hipostel Hay una Alianza Caritas Nacional Con hipostel De llevar Donaciones Y hacerlas Llegar Al Pueblo A la comunidad Que está pasando Necesidad Por ahora Estemos alertas Hagamos mucha Oración Y que bueno Ojalá que no tengamos Que vivir Una situación Más de estas Pero Estemos A la disposición Y al servicio De Dios Oremos Te pedimos Señor Humildemente Que el cuerpo Y la sangre De tu hijo Que hemos recibido Un alimento Nos comuniquen Su misma vida Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Que se acompañe Siempre Caminando juntos En espíritu Y verdad Podemos irnos En paz Gracias A Dios Mientras Mientras Recorres La vida Tú Nunca Solo Estás Contigo Por el Camino Santa María Va Ven Ven Con nosotros A caminar Santa María Ven 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 Con nosotros A caminar Santa María Ven Gracias Señor Porque quisiste Celebrar tu entrega En torno a una mesa Con tus amigos Para que fuesen Una comunidad De amor Radio Natividad Transmitió La celebración De la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén De la Santa Eucaristía